Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de 10 minutos, Willy compañero Madre mía ¿Qué tal? Toma un escudo porque me he hecho otro Gracias, hombre, gracias, ahí está Ahora sí que sí, estamos volviendo a pillar forma, estamos volviendo a tener No, a pillar sin más, a pillar sin más No, a pillar forma, Willy, a pillar forma, a tener recursos, a estar otra vez preparados a tope para el día de hoy ¿Por qué? Porque bueno, llevamos unos episodios que... Ojo Ojo a las episodios que llevamos, Willy, se podría decir que ojo, ¿no? Ojo, ojo del ciclopollo, ¿por qué ha ido a dónde vamos, Fran? Hoy vamos a ir por las vías a unos sitios que hemos estado mirando ahora Espera aquí, espera aquí, lo estamos viendo, lo estamos viendo, desde aquí Espera aquí, espérate, espérate, voy, 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 voy Vamos a ir ahí, vamos a ir ahí Vamos a empezar a coger altura, es decir, vamos a hacer todo lo que viene siendo el círculo de las vías Y eso conlleva, pues, ir al ovni, ¿no? Vamos a ir al ovni, o sea, hoy vale que habrá cosas en las vías que a lo mejor nos saltemos, incluso, ¿eh, Willy? ¿Sabes lo que decir? O sea, a lo mejor hay cosas en las vías que no nos da tiempo a investigar Sí, pero, evidentemente, para acabar la serie vamos a ir, vamos a haber hecho todo Sí, sí, pero espérate, hombre, espérate, espérate, no te vayas tan rápido Tengo que dejar la enderpeg que se te cayó a ti en el anterior episodio Me llevo el marcador de enemigos La poción de curación de caballo que tengo aquí, que no la he guardado y ahora ya la he dejado aquí Y ahora, compañero, ahora sí que sí Tengo yo muchos bloques, madre mía, voy preparado en realidad Hoy tengo el inventario perfecto, sin muchas cosas, con un montón de bloques Con hacha, con espada, me falta un poquito de arco, pero bueno, y un montón de comida Así que, compañero, voy para allá Vale, estaba pensando Y es que creo que deberíamos de hacer una granja de pollos Pues sí, hombre, no estaría nada mal, la verdad Es que no es nada mal, no es mala idea Uy, 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 uy Que la nave espacial les hace de cobijo a unos cuantos maleantes Y eso que es de día Y eso, sí, sí, pero claro, les hace de cobijo, ¿sabes? Bueno, a ver, eh, ¿por qué no vamos directos a la redstone? ¿Es el bloque este que tenemos aquí enfrente? Pues vamos a ese, es justo lo que estaba pensando Y dirás, madre mía, si estás construyendo tú para los raíles Sí, pero esto es para tenerlo, por si acaso, es una vía de escape ¿Sabes? Vale, vale, pues nada, empieza a construir por aquí Vamos a la redstone, a la redstone Construye, construye, ahí está Vale, perfecto Y de aquí vamos a la otra, aunque me molaría tenerlo todo unido Y, eh, Willy En esta temporada Siendo como es el mapa Hay que construir los raíles Y hay que hacerlo todo Los tenemos Van a ir a donde esté el nether Van a ir donde esté el nether, efectivamente Ah, porque es el único sitio al que tenemos que ir y volver muchas veces Eh, 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 Willy Y en esas, o sea, ¿eh? Hay un truño, ¿no? En las nubes Es como un cagarro de cerdo, pero no es un cagarro a la vez Porque seguro que es algo diferente, ¿sabes? O sea, en plan Es un sí, pero no O sea, es decir ¿Qué es eso? Un avión No sé qué leches es eso, o sea, qué leches es eso, tío Sí, eh, terminas de construir Termino de construir, no hace falta, claro que sí Bueno, qué leches, vamos a dejarlo aquí Si hay que hacer las escaleras después para subir, ¿no? Sí, pero es que aquí dentro de la... aquí dentro había un montón de mena de oro Bueno, 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 pero ahora la pillamos Ahí está, ahí está, gastando bloques Vamos, gastamos, gastamos Vamos sobrados en realidad, ¿eh? Sí, claro que sí Ahí está Todo construido perfectamente Atento Vale, ella ha cogido lo que había ahí Bueno, lo he destruido, si es que... ¿Qué sos? ¿Qué has hecho? Marcador de enemigos, Willy Creepers Zombie, arquero, creeper Vale Eh... Ya sabes lo que está pasando últimamente con los creepers, ¿verdad? O sea, no hace falta que te lo diga Sí, algo me han comentado, que me han dicho que explotan Vale, pues acabo de liar, casi la lío de aquí No ha faltado nada El bloque... Cuidado, qué susto me da este El bloque está entero Mira, Willy, mira, mira, mira ¿Eh? Es todo piedra Aquí están Aguanta, Willy, aguántame ahí Lo sabía, es que lo sabía, tío Es que explotan, tío, que flipas Vale, pétalo, 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 pétalo Me quedo en la frente Es una dungeon Ojo, esta es la alguna de las dungeons Hay cuatro daños, ¿te acuerdas? Es una dungeon Vale, ahí está la primera dungeon Reventamos esto En las dungeons sabes lo que hay, ¿no? Cofres con cositas Madre mía, unos pantalones Qué bien, qué grande este Oye, que estoy grabando yo Pero no da igual Vamos a ir a montura Ojo ¡Agua! ¡Agua, huele agua! La agua, agua ¡Tenemos agua! Que nos hacía falta ¡Oh, cómo me están poniendo! Vamos ahí Le están hinchando Normal ¿Me ayuda? Voy, voy, Willy, voy Que no, que no, Willy Que me estoy mirando, ¿eh? ¿A dónde? A casa por un cubo Nos ha matillado Pues nada, hasta luego, ¿eh? Escúchame Vuelvo a casa Pillo el cubo Tenemos agua infinita Nuestra Granjita crece, ¿eh? La granjita crece, ¿eh? Ya sabes ¿Sabes? Es verdad, ¿eh? Vamos a poder tener una granja en condiciones Que no es por nada Pero yo ahora tengo comida Porque nos encontramos Todas las balas de heno En el muñeco de nieve Si no No tendríamos comidita Claro De ahí es que yo quisiese Hacer la granja de pollos Pues sí También tiene su lógica Pero Pero da igual, Willy Vale Bueno, no, no Estoy pensando Porque tenemos que hacer La granja de pollos Y la granja de las vacas Tenemos que volver a la granja De las vacas Y empezar a usarla ¿Qué te iba a decir? Lo que sería El cubo de hierro ¿Sabes por dónde anda, compañero? Sí, sí Donde Todas mis cosas Del episodio anterior Ah Qué bien, oye Me hago TP A ver, son tres de hierro, eh Que los de hierro Los encontramos así como así Muy rápido Ya, bueno Tampoco tan así como así, eh Ahí No sé yo qué decir Ya, si aquí estáis en el horno Hay seis Vale, hago yo, hago yo Hago yo el Hago yo el cubo, eh Vale Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir Escúchame, vamos a hacer una cosa Mira, yo estoy durmiendo Haz lo que quieras Vale, pero escucha Voy a ir O sea, espérate Pero aquí Voy Pillo el agua Me hago TP ¿Sabes? Vuelvo Tenemos más agua Y luego nos vamos allí Y pillamos otra vez Vale, vale Más entendido, ¿no? Vale, sí, sí Vale, perfecto Pues ahora voy Espérate tú Esto nunca me ha gustado Esto es demasiado Para ir subiendo Si queremos ir rápido Aquí hay que darle un poco más de Oh, eso lo estaba pensando yo Muy bien Pensamos igual, eh Es que Las grandes mentes piensan igual Ahí está, ahí está Justo lo estaba pensando Vamos, vamos, vamos Lo pillo, eh Lo pillo, eh Ah, a lo mejor A lo mejor A lo mejor Las dungeons Es lo que tiene Una torcha de resto en encima ¿No? Pero estaba mirando yo así Y a lo mejor no Ahí, ahí Triplo que te has colado Me la he colado ahí Increíblemente, ¿no? Lo estaba yo pensando Que me la había Ya que nadie quería ir a ese sitio De hecho, ni lo habíamos visto Ni sabíamos que estaba ahí Porque no es muy llamativo Pero en realidad Tampoco nos acordamos De las dungeons Si te fijas Los mejores sitios Han sido los que menos llamativos eran Pues sí La verdad que sí Los que más vistosos eran Han sido donde hemos pillado Como hemos pillado Como hemos pillado Con esos sitios Cuidado Lo que hay aquí Cuidado Espérate ¿Lo tienes? Lo tengo Lo tengo Espérate 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 Vamos Ahí está Tengo que romper esto también En serio Vale ¿Pillas el agua? No, no, el agua no ¿Qué te eches, tío? Ahora Vamos Bueno ¿Y el agua? ¿Por qué no lo pillas? Ya tengo agua Hazme de mí Vale Te voy a hacer tú también Pero bueno Me lo haces tú Vale, güey 3, 2, 1 ¡Madre mía! Vale, coloca aquí el agua Perfecto Cogemos este agua también Y la pongo ahí o no? Sí, en el esquino opuesto En el esquino opuesto Perfecto Bravo, bravio Pongo que se nos rompen los cultivos Lo ponemos Ahí está Agüita infinita, compañero ¡Uh! Y ahora aquí otra vez ¿Tienes una pala? Ahí está No, tenías tú una pala de diamante, ¿no? Pero bueno También está donde el cubo A tope de Powell Vamos ahí Vale, escúchame ¿Qué necesitas? Eh, necesito pues ¡Pala! Voy a por una pala Una pala Hace una pala de... Aunque sea una pala de piedra No sirve ¿Vale? De hecho, hay palas abajo de piedra En el cofre Pues sí Sí que la hay, sí ¡Sí está la pala, Willy! ¡Sí está la pala de diamante! Madre mía, claro Porque pensé Dije Voy a morir, seguro Madre mía Somos precavidos, ¿eh? Eso lo aprendemos aquí en esta serie Porque como pillamos tanto pues... Eh, ¿cómo se dice? Hombre precavido vale por dos Ese, ese Vamos ahí, ¿eh? Vale, ¿dónde queréis que rompa? Vale, necesitamos luz Luz, necesitamos luz Luz, 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 luz Pues yo no tengo ¿Tienes tierra? Eh, tierra, tierra, tierra Pues yo tampoco tengo Voy abajo Luz, tierra Necesitamos luz, luz Vale, o sea Antorchas y tierra Perfecto, perfecto Perfecto Una Dos Y tres A ver Antorchas y tierra Aquí en el Willy Te vale el césped Césped Vale, sí Vale Y ahora Antorchitas Antorchicas Antorchicas Vale, vale, vale Y con ellas ya tendríamos comida para 10 años, ¿sabes? Vale, perfecto Esto que sí Madre mía, si no sé para qué hago eso Vale, perfecto Esto por aquí Y ahora pillamos carbón Que tenemos un montón Madre mía, cómo rima Vale, perfecto Esto así Esto así Plas 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 Voy para allá ¿Qué necesitas? A ver, ¿qué me había dicho que necesitaba? A ver si lo llevo todo Eh, no, ya nada ¿Cómo que no? Me había dicho tierra y luz Tierra y luz, sí, cierto Madre mía De nada a todo A ver, toma La tierra La luz la pongo yo La voy a poner así y todo Encima, chaval Ahí tiene la tierra, eh, Willy Perfecto Vale, y la pana me la quitas Me encanta ver Me encanta ver cómo encontramos las cosas ¿Sabes? En plan, y cómo avanzamos A saco con todo, tío Bueno, es que esto ha sido Esto ha sido La gente no lo entiende Pero esto ha sido Uy Esto ha sido fundamental, eh Perfecto Perfecto, perfecto Es un gran avance Necesitamos tener en plan Esto que sea súper grande Para poder tener la comida Porque es muy importante Y no solo comida Sino que esto nos va a servir de alimento Para las vacas Y para los pollos Que vamos a tener Es para todo, exacto O sea, para todo Tanto las semillas Como el trigo Esto sirve para todo Había que criar algo más, ¿verdad? ¿Habría que criar algo más? ¿O era simplemente lo siguiente Y acular caballos? Sí, cerditos Hay que criar cerdos Es decir, zanahorias Sí Que no tenemos zanahorias Abajo, ¿te acuerdas? Que tenemos patatas Patatas hay ¿La subo? Si quieres, sí ¿Y plantamos también patatitas? Pues claro, aquí sí, Willy Vamos a por patatitas ¡Oh, y ese día! Los episodios en los que hemos Pillado En los que menos hemos pillado Ha sido en los que Hemos estado aquí en casita Hombre, sí La verdad que también tiene su lógica, ¿eh? Pues sí Tiene la bastante Vale, ya está, vale Bien, bien, bien Aquí está Tengo una patata Willy, subo con patatas, ¿eh? Perfecto Subo para allá Vale, ok, guay Perfecto Tenemos ahí una de las dancheons Hemos conseguido tener la guay finita Poder ampliar Coloca aquí las papas Las están puestas Bien Poder ampliar Lo que sería nuestra granja Me sigues, me sigues Vale, vamos a echar nuestros cultivos Y con eso Me la juego yo mucho aquí saltando a veces, ¿eh? Sí, necesitamos ¿Qué hace falta? Huevos Coge los huevos estos Curar caballos, criar cerdos Curar caballos, criar cerdos Vale, los huevos los tienes tú, ¿no? Sí, vamos a ir Espera, espera, espera Tengo una montura de caballo La voy a dejar aquí No sabemos nunca cuándo se puede necesitar Ha sido buena idea Vale, y dos puertas Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser Venir Por aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tenemos que ir a por los pollos Vale O sea, lo que quieres hacer es la granja O la de pollos Vale, perfecto, vamos Uy, este ha sido trampa Esto que has colocado aquí, ¿eh? No, este lo que pasa es que no me quedaba Venga, ya está Madre mía, ahí lo pone Lo pone encima el tío Qué bien Eso hay que hacerlo mucho más ancho Pero bueno, ahora ya no O sea, después O sea, hay que decir, ¿no? Después lo hacemos Sí Y ahora vamos a subir por aquí A ver Por aquí Venga ¿Están aquí dentro los pollos? No, de momento no hay nadie O sea, los quieres poner aquí dentro Aquí dentro van a estar Pues es buen sitio este, ¿eh? Vale A ver, voy a pillar huevos Voy a pillar huevos del ciclopollo No, no, toma, toma Aquí, ahí Ya, pero tú tienes unos cuantos Pero yo voy a pillar más Cuanto más tengamos, mejor Ahí estás en lo cierto, Frank Cuando no estás, lo estás Ojo, ojo, cuidado Ojo más un pollo Pero ya nos da igual los pollos Porque ya tenemos el desafío Ya tenemos dos, ¿eh? Vale, ya tenemos dos Pues bueno, justo lo que necesitamos Para empezar una familia Efectivamente Pero ¿Cuántos has pillado? Espera, espera, espera Madre mía, no me toca ni uno ¡Uno! Ahí está Espera que tengo otro huevo ¡Oh! Increíble Y justo con ese huevo sale Perfecto Nos vamos, nos vamos Willy, hay que dejarles que crezcan ahora Sí, hay que hacer escalonillas de mano aquí, ¿eh? ¿De mano? Si no pueden escaparse ya, da igual Bueno, si suben Da igual, da igual Pero no se escapan Bueno, pero van a estar aquí Ah, vale, sí Para que no estén ni aquí arriba ¿Has completado la dungeon entera? ¿Qué va, qué va, qué va? Tenemos que completarla ahora los dos juntos Te estaba esperando, compañero Eso es trabajo de equipo Vale, vale Me está encantando lo que hemos hecho hoy, la verdad, ¿eh? Ostras, escucha ¿Encontramos algo? ¡Pum! Avanzamos por aquí Volvemos a la dungeon A ver qué ocurre, venga Y luego encima tenemos que ir al ovni Todos y es que Madre mía, qué episodio Qué episodio ¡Uy, una bruja! ¡Qué bien! Hasta nos sonríe Vale, no metemos por aquí Esto ya está Encontro aquí el disco Y ahora vamos por esta zona de aquí Ah, vale Esta zona está petada, ¿eh? Cuidado, a ver Eh, ¿poción tienes? No Para la dungeon sí que sería En plan clave la poción Cuidado, espérate Que ponga la antorcha Para que se vea Ojo, hay que ir un montón de mena Vale ¿Y yo? ¡Oh! ¿Willi? Te presento Al verdadero guerrero de los guerreros El warrior ¡Hola! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡No hay ninguno para ti! ¡Mira esto, Willy! ¡Oh! ¡Formación! ¡Escudos! Madre mía, lo que hay que aguantar ¡Mira, mira esto, mira esto! ¡Que tengo dos! ¡Oh! 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 Yo solo tengo uno, sí Un par de grita Escucha, escucha, escucha Vamos a ver Vamos a ver si nos encontramos aquí A ver si me da con esto Bueno, con esto tengo que ser en plan Tiene que ser increíble Yo me pongo delante para proteger Y tú le revientas ¿Abajo por aquí? Sí, ahí es donde pilla el agua Vale Pero tiene que haber más cosas Habrá que picar, eh Eh, no pone dañón completada, ¿no? Por eso, por eso, por eso Habrá que picar o hacer cosas A ver Aquí no creo que sea, eh Donde haya que picar No sé por qué me da a mí Pues toma, toma, toma Ya tengo Toma, toma Yo voy con los escudos A mí es que me ha gustado lo de los escudos Vale, pero aquí no va a haber nada, ¿no? ¿Entonces? Eh... Aquí puede haber algo, sí ¿Por qué no? No sé Es que está el agua esta Puede ser que haya cosas Sí, pero aquí sí que puede haber algo Aquí ya está el vacío, eh Pero qué raro, ¿no? Que ya tenemos que picar Pues sí, en realidad ya debería estar Como el camino hecho, ¿sabes? No sé Es bastante extraño Yo creo que aquí no hay nada, eh Sí, 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 sí Que tiene que haber Sí, sí, sí Queda un montón por abajo, eh Sí, pues aquí solo hay un bloque Queda, mira, mira, va Ahí encontré vacío yo, eh ¿Sí? Pues no sé Mira, mira por aquí Mira por aquí Mira por aquí Mira por el exterior Sí, por eso Mira si queda Uno, dos, uno, dos, tres Ah, pues no No queda, no queda, no queda Venga, vamos, vamos Debería estar O sea, debería darnos el desafío Como completado Sí, o que nos pongan en plan Completado uno de tal Bueno, a lo mejor esto no es una dungeon A lo mejor no lo es Es verdad A lo mejor simplemente están Igual no es una dungeon Es que yo que sé Es lo más parecido a una dungeon En realidad que hemos hecho Eso también es verdad, ¿sabes? Ah, ya, pero a lo mejor están En otro lado En otras Pues en otras islas O lo que sea No sé Bueno, el caso es que hemos hecho esto Y si hay algún problema Pues volveremos aquí A final de la serie Madre mía, ¿de verdad? O sea La que hay montada Debajo del ovni Ojo, y este gato Hay gatos Hay gatos, sí, sí Hay dos gatos ahí ¿Entramos con un gato? Hay brujas dentro Y hay un corazón ¿Qué habrá dentro del corazón? Y ahí tenéis En el fondo Willy, escúchame O sea Hay que ir al ovni O sea, primero hay que ir al ovni Yo no veo que sea la mejor opción Yo iría al gato Y del gato al ovni Exacto Yo ahí sí que veo gatos y ovni Vale, pues voy para allá No me da este, ¿no? No llega a darme Madre mía Si viene toda la tropa Escúchame Willy, Willy, Willy Y no se queman Porque no es de noche O sea, porque es de noche Perdón Volvemos Volvemos y dormimos ¿Qué dices? Sí, sí Nos ahorramos problemas Hazme caso Míralo Si se está haciendo de noche Venga, pues vamos Me hago TP Ponte que si se está haciendo de noche Y están ahí los zombies ¿Sabes lo que quiero decir? Se lo que quiero decir No, la puede liar increíble Y no hay necesidad en realidad Vale No hay necesidad Venga Hazte TP Me lo hago TP Vistax Vistax, ahí está Venga A dormir ¡Plan, plan, plan! Que me tiras Que me tiras Que me tiras LOL ¿Qué haces? Estoy metido en la pared ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que me he hecho TP Y he estado metido en la pared ¡Ya, ya! ¡Estoy listo! ¡Estampado! ¡Digo, pero qué! ¿Sabes? No sé No sé Muy raro Vale, vamos Venga Volvemos Ahora sí que sí Ya está construido hacia el gato Se tienen que estar Se tienen que estar quemando Todos los zombies Menos ese que es el más listo De todo el barrio ¿Sabes? Con toda la madura Con toda la madura de oro El tío Va cargadísimo, hombre Vale, vamos por aquí Por aquí De aquí por aquí Ahora sí que os quemáis, eh Fieras Escucha, no hay casi peña abajo, eh No hay casi peña abajo, eh Willy, sería el momento perfecto Ahora de reventar los spawns Sería ahora perfecto El momento Tienes razón Tienes razón Cuando las tienes Vamos, vamos, vamos Vamos, los revientas, eh Me pongo los escudos, Willy Somos Soy intocable ¡Vamos! ¡Yo te cubro! No me empujes No te empujo, no te empujo ¡Te cubro, eh! ¡Te cubro! ¡No te damos la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos, Willy! ¡Peta los spawns, Willy! ¡Se pegan entre ellos! ¿Seguro? Sí, Willy, sí Tranquil, muero Pero, Willy, ¿dónde estás? ¡Vamos, los petas, Willy! ¡Los petas todo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Nos vamos! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Vamos, Willy! ¡Uh! ¡Los has petado todos! ¡He petado dos! ¡Qué grande! ¡Buenísima, buenísima! Cuidado, eso que ha sido, Willy ¡Hala, hala! ¡Qué daño hace este, chaval! ¡Que me muero, que me muero! ¡Uf, uf, 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 uf! Bueno, has petado dos, ¿no? ¡No había más, no había más! Pues entonces, de lujo, tío Están todos petados Vale, vamos por aquí ¿Por dónde? Estamos por arriba, estamos por arriba ¿Qué hemos aprendido, Willy, últimamente? ¿Qué hemos aprendido? Cuando me digas me hago TP, ¿eh? Haz TP, ya Yo necesito el pico Que te lo has quedado tú el mío Estoy muy nervioso, ¿eh? ¿Me lo dejas? ¡No te preocupes! ¡No hemos muerto! ¡Hemos roto los spawns! Casi yo, eso ha sido una temeridad, ¿eh? O sea, ¿qué más quieres? No, no, era el momento O sea, era el momento Romper todo lo que había ahí era difícil Y era el momento adecuado Vale, espérate, porque aquí hay un creeper Como me pete aquí... Le meto flechazos Vale, aquí tenemos melones O sea, sandías Y un cofre Franquita, Franquita, Franquita Vale, perfecto, me acaban de envenenar Estás envenenado tú también, ¿eh? Estamos todos envenenados ¡Has reventado el creeper! ¡Qué bruja! ¡Perfecto! ¡Creeper, creeper, que no pete! Las cosas del cofre... ¡Hay otro creeper, hay otro creeper! No ha desaparecido el cofre, ¿no? No hay cofre aquí ¿Cómo que no hay cofre? ¿Sí que hay cofre? ¿No hay cofre? Ah, vamos, se ha pegado el cofre, ¿no? Es que no hay cofre aquí No hay cofre Que sí, que sí, que sí Que sí que había cofre en la derecha Que sí, míralo, sí, está ahí el cofre ¡Bajamos! ¡Está aquí el cofre! ¡Una manzana de oro ahí ahí abajo! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado la manzana! ¿Se viene dentro del cofre? Pues una manzana de oro Cuatro sandías al parecer No lo sé exactamente, Willy Porque ha petado el cofre No pasa nada, no pasa nada No, no, no pasa nada Probablemente estuviese solamente esto, ¿eh? En plan, no me extrañaría que estuviese solamente esto Pero es un gato sin más No creo que haya ¿Entramos al otro? Eh, sí Del gato Hacemos la construcción Al ovni Y entramos al ovni Vale Treinta y dos hojas de roble Vamos a utilizarlas bien Ahí estamos Ah, pero estás en el gato A ver ¿Por qué siguen apareciendo? En plan, abajo tantos enemigos Si es una barbaridad No hemos puesto antorchas Es verdad Me cago en todo Vale Hay brujas, ¿eh? Eh, o sea Se huele el pillamiento Cerca del ovni Teníamos que haber venido Con un cubo de agua Vale, tengo el cubo Voy a ir a casa Y me hago tepe a ti ¿Esta tontería? ¿Para qué? Porque tengo el cubo Voy a por el agua a casa ¡Vamos, no! Voy a la dancha Y ahora por el agua Entra, entra, entra Si ya estamos Entra tú, entra tú Oye, que prefiero ir con el cubo de agua Ya, si estamos aquí ya Mira, si aquí podemos entrar Ven aquí Vale, voy, voy Me hago tepe Ya me entendemos en otro día Vale, me hago tepe, eh Ya estoy Vale, perfecto A ver Comida, comida, comida Vale, tengo Con cuidado Con cuidado Porque esto huele a trampa Pues se mueve el creeper, ¿no? El creeper se mueve O sea ¡No le dispares! Espérate ¿Dale clic derecho? Pío el libro Espérate No le des nada No le des nada Dungeons Original Cuidado, Willy Se viene lo de Dungeons Cero Dungeons Cero Para entrar en una Dungeon Colócate sobre el End Portal Y mira hacia abajo No te muevas durante 10 segundos Una vez dentro No podrás salir hasta completar la Dungeon Debes estar equipado antes de entrar Hecho Ok O sea Eso de ahí no era una Dungeon Efectivamente Las Dungeons están ahí O sea Eso es el portal de las Dungeons O sea Que hay más mapa Aparte del mapa ¡Hola! Mira lo que se ve desde aquí Efectivamente ¡Hola! ¿Y eso qué es? ¿Es como una isla del mal? No lo sé No lo sé No lo sé Vale Entonces Esto es el portal de las Dungeons Tenemos que completar 4 De las Dungeons No, no Yo creo que es de las Dungeons Para entrar en una Dungeon Colócate sobre el End Portal Y pone 0 Dungeons de 0 Es decir Yo creo que tendremos que entrar 4 veces Y completar las 4 Dungeons diferentes que hay No podemos volver No le pegues Willy No le pegues No podemos volver Hasta que la completemos Es decir Tenemos que ir súper equipados ¿Eh? Vale ¿Y aquí qué pasa si le doy aquí? No le doy ¿No? No le doy No le doy Vale Entramos al Omni ¿Entramos? Entramos No hay gran cosa No hay gran cosa No hay gran cosa ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ale, que hay súper creepers! No me puedo ir Willy No me puedo ir Willy No me puedo ir Willy Me tenéis que hacer TP Estoy aquí Willy tienes que salir Willy sal ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¡Nooo! ¡Franios, tío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, méteme a casa! ¡Ah, méteme a casa, Willy! Te lo hago ¡Uh! Qué bien Vale, ese es el plan Es el plan Quédate aquí, quédate aquí ¿Estás seguro de que me quede yo? Si queréis Pero me hago Me cojo todo Y me haces TP Vale, vale, vale Avísame, avísame Madre Es que sabía yo ¿Entramos? Entramos, entramos ¡No veía nada! ¡No veía nada peligroso! Entramos Encima Se puede bajar Pero al subir Había escaleras rotas En verdad no hay Es lo que yo he intentado Yo flipaba No se me ha ocurrido Plantar bloques tampoco En esos momentos Te ponen nervioso, tío Momentos de tensión Te ponen nervioso Iban demasiado rápido, eh También te lo digo ¿Qué? Iban demasiado rápido los creepers Sí, no, no Están súper chitados Súper, súper chitados Antes de entrar en cualquier lado Mira, vamos aprendiendo cosas Entra siempre por arriba Otra cosa más La poción Antes de entrar Que entre uno después el otro Vale, o la poción Vale, me hago TP Vale, te lo haces Perdón, perdón Me haces TP de tres, eh Ah, te hago, te hago Vale, tengo aquí las cosas Vale Vale, avísame Una Dos Eh, espérate Si puedo seguir matando ¿Puedo matar? Bueno Si no viene nadie, Fran Eh, Willy Pues voy allá Eh, espérate Hazte una cosa Hazte una cosa ¿Por qué no haces TP? ¿Ya estoy aquí? ¿Y contigo? Vale Vamos, petamos, petamos Petamos el spawn Petamos el spawn Lo peto, lo peto, lo peto Vamos Petado, petado Una moneda Vale Vale ¿Has petado ¿Has petado todos los respawn? Yo me he quedado quieto No puedo petar nada Hay un creeper Hay un creeper Hay un creeper en el enfrente Vale, ese creeper Yo creo que no, o sea Puedo llegar a esquivarlo Sabes, en plan, como decir Buena Buena, vamos Petalo, petalo, petalo ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Uh! Lo petamos Oye, ¿y qué habrán aquí los dispensadores? Creo que hay leche, Willy Creo que hay leche Hay leche, pero ¿lo ves que vienen? Sí, pero no la pillas O sea, ¿puedes pillarla? A ver Todo, ¿puedes pillar la leche? No No te deja, ¿verdad? No, si no sería muy chetado, ¿no? Conseguir No Tío, espera, si lo rompemos Espérate, espérate, espérate Lo rompo, lo rompo, lo rompo Lo rompo cuando vaya a pasar, ¿eh? Ha aparecido un creeper ahí Tío, si le da igual que lo rompa Tío, ¿cómo puede ser? Porque son comandos simplemente Para que, para simular una Tengo en todo, chaval Vale, vale, vale Pues nada, oye Hemos completado el ovni, ¿no? Ovni completado Ojo, no para dónde parece el creeper Fran, vámonos Vale, eh Sube, 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 sube Espera, espera, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, si no puedes subir Es verdad, no se puede subir por aquí No tengo escaleras Que bien Espérate, espérate ¡Pero construye bloques, chico! Que no, que no, que no Escúchame, confíame Que esto lo hago yo O sea, las cosas se hacen bien A veras Lo hacemos todo Quitamos las escaleras por aquí Cogemos y las ponemos aquí, Willy Ya está ¿Has visto? Sube rápido Madre mía Has flipado, ¿eh? Ya está, construido ¿Qué más quieres? ¿Por qué has cogido dos Y faltaban con una, María? Pues no, no sé Porque no me había fijado Cuántas quedaban Pero lo hemos completado Oye, mira Estamos fuera del ovni ¡Vamos, Willy! No me lo estoy creyendo Oye, de todas formas Le doy a la palanca esta ¿Qué pasa? No me va a pasar nada Madre mía Te va a explotar el creeper En todos los morros ¿Y esto para qué es entonces? ¿La palanca esta? No lo sé O sea, las palancas ¿Para qué sirven? Tú, Willy ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! ¡Un disco! ¡Es un disco! ¡Es un disco lo que hay ahí detrás, Willy! No es un cagarro No es un cagarro del... O a lo mejor sí No sé Es un disco, es un disco ¡Madre mía! Bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Gran episodio, la verdad Hemos encontrado La agüita infinita Para poder tener Toda la comida necesaria Muy atentos Porque ya sabemos Cómo se entran las dungeons Hemos ido al ovni Y Willy, compañero Ha sido un gran día en diminutos Así que mañana No puedo esperar A grabar el siguiente episodio Y a ver dónde nos lleva Las nuevas aventuras Oye ¿Qué haremos en el siguiente? ¿Entraremos en la dungeon? ¿No? Será sorpresa Será sorpresita Así que mañana nos vemos, chicos En el canal de Willy Ya sabéis Muchas gracias a todos Dejar un buen like ahí A la serie Para seguir apoyando Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!